Andrea te pregunta si aún te gusta Sergio Este me suena un poco raro, pero un tal Oliver, que no es el Oliver que conozcamos te pregunta si todavía te gusta Oliver o si ya has superado a Oliver ¿Pero qué preguntas son estas? Yo qué sé Si las has escogido tú, ¿esto de qué va? Bueno, a mí me pone... ¡Que me voy de esta martillita coquillita! Sonia pregunta si ya somos amigos Elena pregunta que por qué no me llamas Tita Alguien va a ser largado por equivocación No importa, aquí va a mantener un comentario Y ahora a todos los comentarios que estoy super pero super happy Espero que vosotros también venvenidos a un nuevo vlog Un impresionante vlog Ya sabéis que estamos en el sofá de la martillita de sus cotillas Martina de looks, como lo queráis llamar Pero principalmente se llama la martillita de sus cotillas Porque vosotros sois las cotillas, vosotros sois las que hacéis las preguntas Y yo selecciono Bueno, ya hemos entrevistado a Arta, a Nakar, a Sergi Y falta Ari, aunque ahora mismo no esté muy bien con ella Igualmente, dentro de lo que cabe, es mi amiga Dentro de lo que cabe Así que, Ariancita, puedes entrar a la sala Es que quería hacer la trama Bueno, vamos a empezar con las preguntas Como veis, estamos, como has oído En el sillón de... De la martillita y sus cotillicas O sea, como no se diga Mira ¡Epa! ¡Equivo, eh! ¡Aaah! Un bebé, recién nacido Sí, es mi bebé ¡Olé, olé, y olé! Bueno ¡Aaah! Bueno, vamos a empezar con la ronda de preguntas La primera pregunta es ¿Dónde te ves dentro de 5 años? En mi casa Es así de corta, no le llega... No le llega a la imaginación No, no, no El fuera, esto, quiero ser... Bueno, dentro de 5 años, entre 16 barra 15 Entonces, yo creo que me vería en... Trabajando... Trabajando biología Porque es lo que yo quiero trabajar Seguimos con las preguntas ¿Cuál es tu serie favorita? Pregunta Carla Mira, de momento De momento Pero lo que me estoy viendo Stranger Things ¡Toma! Mira, ahora me estás cayendo un poco mejor Porque antes yo le hablaba de Stranger Things Y me hacía... Stranger Things ¿Eso qué? Stranger Things Seguimos Bueno, ¿Cómo empezaste en YouTube? Pregunta Lori Carla Pues... Empecé con Instagram Y entonces empecé con YouTube Con una intro, literalmente O sea... Una intro de un minuto Ir a mi canal de la cita Y ahí veréis mi intro ¿Por qué te has puesto de loco? Eh... Estén El de Fulta Topezoy Irina Pregunta Am... Porque esto significa surfero Y yo hice... Bueno, me gusta mucho el surf Y como hice un... Un anuncio de surf Pues... Perfecto Luego, ¿no? Seguimos ¿Qué es lo que más te gusta de ser YouTuber? Te pregunta Elena Blanco Pues que me apoyéis un montón Os quiero muchísimo Y sin vosotros no hubiera llegado con esto ¡Aaaaaaah! José Barra Baja Cuenta Segundaria Te pregunta cuánto mides 1,45 Yo también Por 2 Seguimos ¿Te gustaría hacer una quedada de fans? Pregunta Nuria Sí, obviamente Os quiero mucho Máximo House Barra Baja Fans 8 Te pregunta ¿Dónde te gustaría viajar? Mira A lo mejor me vas a decir que te la he copiado Pero me gustan también las Maldivas Y también me gusta París Así que... Carla te pregunta Si tienes pensado de mayor seguir grabando Pues obviamente sí Pero depende de cómo de mayor Si me estás diciendo 30 años Yo creo que no Pero si me estás diciendo A lo mejor de... 14 13 12 Por ahí, sí Vamos, para hacia 20 Que sí Vale, seguimos No, en verdad No, pero bueno Ainhoa te pregunta Que qué día es tu cumpleaños El 29 de noviembre Arta Barra Baja Fans Te pregunta ¿Cuál es tu mayor secreto? Mi mayor secreto es... Es que no lo voy a decir Porque no lo tienes que saber Cristian te pregunta ¿Cuál es tu fondo de pantalla? A ver, Ari Pues es que soy más guapa que tú Obviamente no voy a tener a ti Ni en los sueños Izan te pregunta ¿Quién te cae mejor? Nácaro o el calvo No pienso escoger No pienso escoger Máximo te pregunta ¿Qué signo eres? Soy sagitario Hugo te pregunta Que de dónde eres De Barcelona Aitana te pregunta ¿De qué equipo de fútbol eres? Del Real Madrid Bruja te pregunta ¿Cuál es tu asignatura favorita? Educación física ¿A quién no? Y si no fuera el patio Pues el patio Laia Bertrand Fans Te pregunta ¿Cuál es tu fandom? No tengo fandoms Pero si tuviese que escoger uno El mío Victoria te pregunta ¿De dónde es tu ropa? De todos sitios Menos por casualidad O sea, por expectativas No sé por qué Pero menos de Gucci No me gusta esa marca de Gucci Totims te pregunta ¿Cómo os va en clase con Sergi? Muy mal Es muy tonto Pues a mí me va muy bien Nacho te pregunta Si eres buena estudiante Obviamente sí ¿Qué vas? Más tonta que una piedra Y ella que está todo el día Con Sergi hablando Que va, eso no tiene nada que ver Stai Moni te pregunta Que si te arrepientes De haberlo dejado con Sergi ¿Pero qué preguntas? ¿De p*** son estas? Eh, mira A la próxima Escojo yo las preguntas La misma persona Stai Moni te pregunta Si venderías a más Por un millón de euros No, no, no Vale, vale Porque si no te... Vamos, te... No, lo hago yo primero, vamos Nachoco te pregunta ¿Cuál es tu animal favorito? Los caballos Eh... Porque yo de pequeña Montaba caballo Y también me encantan Pero que me encantan Los hámsters Y los perros Elisma te pregunta Si te gusta Aran Tu mejor amigo Oh, yo veo Te invita con Aran, eh Es mi mejor amigo Punto Un chico y una chica Pueden ser amigos Sí, sí, yo hago eso Pero si hay una amiga Y una amiga No, no, no Eira te pregunta Que... ¿Qué prefieres? ¿Dulce o salado? Depende del día Vale, yo también Máximo Kids pregunta ¿Qué prefieres? ¿Becario o Martina? Becario Mil veces mejor Bueno, muchísimas más O sea... ¿Y antes? ¿Y antes qué preferías? ¿Becario o Martina? Pues Martina Porque becario no estaba Pero si no, becario Hasta aquí la entrevista Espero que os haya gustado Me he obligado a pegarle Pero no lo voy a pegar O sea... No Mentira podrida Que trola más grande A ver si la que vas a ser pegada Vas a ser... Sí, sí Por igual alguien va a ser aquí De forma... De forma... Alguien se va a caer por la ventana Por equivocación Alguien se va a caer por aquí Por el bajo Alguien va a ser arcado Por equivocación ¿A quién parte aquí? ¿Va a mantener un cómic? Eh, 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 eh No, no, eh Chicas, chicas, chicas Vale, eso es lo que tenía yo Que tienes la cabeza apoyada Tú no tienes mi cabeza directamente ¿Qué es esto? Chicas, va, chicas Ya, por favor, silencio Chicas, chicas Ay, ya me encanta No lo he hecho Chicas, va Ya 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 Ya, pero París de la Beatriz De Vargas de la Vida Bueno, chicos Deja de hablar de Beatriz Y de Beatriz Y de Beatriz Y de Beatriz Así que nada Voy a despedir ya el vídeo Porque se van a matar Y me siento mucho más Gracias por ver este pedazo Yo he sido... Bueno, yo la verdad Es que no lo he hecho Vive al máximo Y de Beatriz ¡Gracias!